A ver, vamos a leer el menú y vamos a representarlo con un yulton. Primera vez, primera vez usando el chat, ya ha creado su cuenta chat. Ya ha creado su cuenta chat y sabe cómo usarlo. Mi nivel de coreano y respuestas a otras preguntas. Mi nivel de coreano. Mi nivel de coreano. Mi nivel de coreano. O sea, esto es como respuestas, respuestas, respuestas. Ah, pregunta, no. Ok, formato y nivel de las sesiones. Bueno, no me ayuda. Formato y nivel de sesiones. Formato y nivel de las sesiones. Como nivel, así. Nivel de las sesiones. Otros recursos. A ver, necesito. A ver. Necesito. A ver. Otros recursos. Recursos naturales. Otros recursos. Sugerencias y preguntas en reddit. Esa la pongo con el logo del reddit. ¿No? Sugerencias y preguntas. ¿Cómo pregunta uno? Preguntar. Sugerencias. Sugerencias como... Sugerencias. Sugerencias y preguntas en reddit. ¿Otras preguntas? Quizá voy a borrar esta sesión. Otras preguntas. ¿Evaluación? Necesito evaluación. A ver. Evaluación. ¿Qué? Eh... También creo que puedo hacer una... La... La... Sesión. Me pongo esto. Y esta es como representaría... El menú principal. Ok. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, como que estoy escribiendo algo en el libro Eso, eso Ok Ok Esto, no sé dónde lo usaré Evaluación quizás Evaluación 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 Me da un 3 Un 10, etc ¿Qué más? A ver, a ver, a ver ¿Cómo hago el menú principal? Menú principal Aprender el idioma Aprender Creo que el otro Aprender Como algo que me entra de cabeza, ¿no? Quizás puedo cortar Un papel Ok Ok ¡Gracias! 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 Y ya está. o qué o qué es lo que yo me gusta y lo que yo aquí no hay 좀 compito lo jom de chino que no hay que ser acs ya de co me pp y me la vez que el cuento el cuento otra pregunta evalúasión ¿Tienes? ¿O qué es un Shusabi? Just because Un dado Aquí Me puede servir para algo esta imagen ¿Qué más? Ah, teléfono Eso, eso ¿Qué le pongo en el teléfono? La página web Ah, no Aprender Ok ¿Así? Más atrás Ok, ahí Después vamos a mostrar Reddit 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 Ok 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 Ok? Ok? Es... No puedo usarlo... Es... 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 Ok... 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 Ok...